Música Definitivamente, nosotros lo marcamos, definitivamente Estamos en un tiempo de revolución, pero vamos a mostrar que estamos en un tiempo de revolución Así sea una etapa de transición, pero vamos a demostrarlo, aunque sea gobernando Distinto a aquellos tiempos de la fuerza república Fíjate, tú, la sociedad de la gente tiene un proyecto de transformación material Que tiene que ser acompañado del proceso de transformación cultural Tú puedes arreglar las calles, tú puedes reconstruir la ciudad Pero si la gente no toma conciencia de que ve de ser ciudadanía Se hizo solamente la mitad del trabajo Supongamos que reubiquemos a los trabajadores de la economía informal en un minicentro comercial Ah, pero los transportistas siguen parándose donde les da la gana La gente agarra una botella, toma un refresco y la lanza al piso Los comerciantes siguen construyendo sin un retiro Y no pueden barrer el frente, porque fíjate tú, el ejercicio de ciudadanía implica Que un comerciante contrate a una persona ciudad para que le barra su frente Antes la gente barría el frente de su casa Hoy la gente no quiere ni siquiera barrer el frente de la casa Porque tienen que ser las cuadrillas quienes se lo barran Ejercicio de ciudadanía no es solo tener conciencia de que hay derechos Sino que también hay deberes Y esos deberes son para todos Para los comerciantes, para los transportistas Para quienes caminan por las aceras y por la calle Y tienen que saber que no deben ensuciar la ciudad Porque no podrá darse abasto la cantidad de camiones que tú puedas meter Si los ciudadanos en vez de depositar los desechos en los recipientes Los lanzan a la calle El segundo tema es que la legitimidad de un gobierno Es el fundamento, la legitimidad entendida como la aceptación Que la ciudadanía hace de una gestión de gobierno Eso es lo que se entiende comúnmente como legitimidad Si esa aceptación y esa legitimidad No se acompaña de la autoridad Sencillamente al pasar del tiempo La legitimidad se pierde porque el caos y la anarquía comienzan a dominar De manera que legitimidad sin autoridad Para que aquellos ciudadanos que no entienden Que deben también practicar los deberes Así como reivindican la práctica de sus derechos No tendría sentido Ahora, ¿por qué creer en lo que yo estoy diciendo? Bueno, yo tengo antecedentes importantes aquí Hay personas del oeste de la ciudad Que recuerdan que yo siendo concejal no era alcalde Ayudé, contribuí Prometí resolver el problema del agua a ellos Luchando con ellos y lo hicimos Y lo hicimos Hay gente que sabe Que yo siendo solo concejal en visa de Guacarapa, por ejemplo Hicimos una gran pelea Para que le construyeran la calle Para que le colocaran el agua Y logramos en los gobiernos de la Cuarta República Que lo hicieran Si la gente sabe que yo soy una persona Que cuando me comprometo en algo Voy y lo cumplo Yo he dicho que el gobierno que voy a encabezar aquí en Guarena Va a ser un gobierno basado en la verdad Yo no voy a asumir compromisos que no pueda cumplir Pero cuando yo los asuma Como estoy asumiendo el compromiso de transformar esta ciudad Algeni Al cabo de la gestión de Rodolfo Sán Tú vas a ver una intervención correctiva positiva De la Plaza Bolívar Al casco del Samán Eso escribe donde tú quieras Y yo me he reunido con los comerciantes informales Yo me he reunido con la Cámara de Comercio Me falta reunirme con el sector transporte El único sector que me falta Con quien tengo excelentes relaciones Y sé que vamos a hacer una reunión Con mesas de trabajo Pero además Yo estoy convocando para el 10 de octubre En un lugar que después anunciaré Un evento con todos los sectores Con quienes yo me he reunido Con todos los sectores que voy a tocar A partir del próximo lunes Que arranco ahora los recorridos Barrio por barrio Casa por casa Puerta por puerta Desde el oeste Arranco el próximo lunes 16 A las 11 de la mañana Con el comando Vamos a hacer recorrido diario De 11 a 5 de la tarde Hasta el 30 Hasta el último día Del mes de octubre De manera que van a ser Prácticamente mes y medio Argeni De contacto ahora Persona a persona Yo he tocado en 30 días Cerca de 3.500 personas En reuniones con grupos organizados Y asamblea Bueno Me dispongo a tocar ahora Argeni 30 o 40 mil personas De manera directa En mes y medio De trabajo Antes de que arranque Oficialmente la campaña Y ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!